Muy buenas a todos, aquí estamos con el Icewind Dale. En esta ocasión estamos ya muy cerca del final del juego, más concretamente en las minas del Bajo Dor. Anteriormente habíamos pasado por el Diente de la Sierpe, donde ahí teníamos la Cueva de los Gigantes y ahí fue cuando conseguimos el segundo símbolo. Ahora recordemos que vamos a necesitar seis símbolos de los enemigos para poder acceder al boss. Así que después de este área y de matar a todos los gigantes y conseguir el segundo símbolo, nos dirigimos a las Cabrenas del Bajo Dor. Allí básicamente, bueno, pues se empieza con un área donde está plagada de salamandras de fuego y también de centinelas, que a distancia eran bastante certeros. Y bueno, a raíz de esa área, pues ya se pueden acceder a varias áreas, entre ellas el Templo de Market, donde ahí conseguimos el tercer símbolo. Y ahora estamos en el Complejo de Malabon, que es el siguiente boss que tiene el cuarto símbolo. Ese Complejo de Malabon, pues concretamente es esto que os voy a enseñar. Vale, es este mapa. Y aquí tenemos lo que son los aposentos de Malabon. Vale, lo primero que tenemos que hacer es limpiar este área de tres moles sombrías que hay. Y ya, bueno, pues simplemente nos dirigimos a donde está Malabon. Vale, que se supone que es un hechicero bastante poderoso y vamos a tener que recurrir a muchos de nuestros hechizos. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser empezar a lanzar los hechizos, vale, los típicos para empezar. Vale, al mago lo vamos a a dopar bastante. La rapidez la vamos a dejar para más tarde. Vámonos, lanzamos también una piel Petra y también un retorno menor de conjuros. Para que esto lo que hace es, pues, repeler todos los conjuros del uno al cuarto nivel, creo. Y la bola de la esfera de invulnerabilidad, esta es simplemente igual, pero los tres primeros niveles... Sí, no, no incluye el cuarto, son los tres primeros niveles, así que en principio no hace falta teniendo este, vale, el retorno menor de conjuros, que ya abarca cuatro niveles, la esfera menor de invulnerabilidad no hace falta. Entonces vamos a hacer una cosa, como ahora vamos a luchar contra unas moles sombrías, en cuanto termine de hablar con... una conversación con el mago nos vamos a lanzar órdenes caóticas del clérigo, vale, para que no nos afecte la confusión, por lo menos a dos de nuestros guerreros. Los hechizos de los guerreros los dejamos para el final y la trampa también. Vale, vamos a acercarnos con nuestro mago. Aquí vemos a Málago, que tiene dos golems de hierro bastante fuertes. Aquí hay una especie de truco, que es que si dices estas dos palabras, pues los golems de hierro se vuelven contra el mago, y entonces se ponen a nuestra disposición, vale, y prácticamente ellos dos solos derrotan a las moles sombrías que hay aquí detrás. Pero bueno, vamos a elegir un poco el camino más difícil, vale, y así conseguimos también la experiencia de matar a estos golems de hierro. Le decimos que está loco. Lo primero que vamos a hacer, pues por ejemplo, vamos a lanzar para mermar a los golems. A ver, estos enanos van a morir sí o sí, los van a matar. Entonces bueno, vamos a lanzar aquí una calavera, y aquí seguimos lanzando nuestros hechizos. Nuestro semiorco ya es inmune a la confusión, así que vamos a lanzarle a las órdenes caóticas. La protección al enano. Este le se ponga también armadura de fe. Retrocedemos con el mago. Y me acaban de eliminar las protecciones del... de mi mago. Pero bueno, no pasa nada. Todavía tenemos la IA desactivada, ¿vale? Ordenes caóticas también a nuestro paradín. No, se lo vamos a lanzar al clérigo, ¿vale? Porque es más importante. Se lo va a lanzar a ella misma. Sí, de acuerdo. Mi espada es tuya. Sí, listo. Está bien. El mago puede aquí lanzar. Vamos a ver que... vamos a lanzar otra calavera. Y estaría bien. Vale, aquí le hemos dado dos moles sombrías. Unos 21 y 17 puntos es bastante bien. Ahora con estos tres ya podemos atacar a los golen de hierro. El ladrón aquí ahora mismo no me da mucho tiempo para lanzar una trampa, pero vamos a intentarlo. Vale, me parece que no ha tenido éxito. Vamos a atacar. Y le vamos a poner la rapidez. Vamos a hacer uso de ella. Activamos las habilidades de los guerreros. Pero no tardan, tardan menos de un segundo, ¿vale? Eso es instantáneo. Ya las tenemos activadas. Y ahora con todo, el ladrón va a atacar con su espada corta más tres. Vamos a ir 1 a 1. Matar. Y activamos la ira. Entonces ya tenemos a nuestro ladrón confuso. Pero bueno, no pasa nada. Afortunadamente la confusión de las moles sombrías dura apenas 15 o 20 segundos. Vale, ya tenemos un golen ha muerto. El segundo también ha muerto. Y vamos por las moles sombrías. Este está confuso. Claro, le he dado la protección al clérigo. Bueno, pues el paladín está confuso y está un poco grave. ¿Dónde está el paladín? Está ahí en medio. Vamos a atacar a cualquiera de los dos. Este por ejemplo. Tenemos a otro confuso. Vale, no. Solamente... Bueno, es el ladrón. Nuestro mago está protegido, ¿vale? Por la imagen espejada. Así que no hay peligro de que ni pase nada. No hay problema alguno. Ninguna desgracia. Entonces ya hemos matado al ejército de moles sombrías y de golem. Ahora aquí nos aparece en Malabo. Entonces lo que vamos a hacer es como vemos que tiene muchas protecciones, ¿vale? Se ha puesto piel pétrea. Se ha puesto esta protección, ¿vale? Desvío menor de conjuros. Desvío menor de conjuros. No, se ha puesto en la esfera de invulnerabilidad. ¿Vale? Este es el hechizo que se ha lanzado a estos dos. Los dos de nivel 4. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar disiparle las magias. Aquí tenemos a nuestro paladín confuso. Pues vamos a ponernos todos aquí. Lo más rápido posible. Desactivamos la IA. Vamos a lanzarle un Tissipar a ver si lo pilla. Pues no lo ha pillado. ¿Cómo te puedo servir mejor? No me molesta. Vamos a ver qué hacemos ahora. Se ha teletransportado a otro sitio. Vamos a ver dónde está. Lo tenemos aquí. Vale, ya no tenemos más disipar. Pues vamos a hacer un ataque total. Pero antes vamos a poner en libre movimiento a dos de los nuestros. A estos dos que tienen inmunidad a la confusión. Este puede atacar ya si puede. Este también. Bueno, vamos a ponerle al ladrón sus flechas perforantes. Vale, que dan más 6 de daño contra tirada contra la muerte. No sé si les puedo hacer algo de daño. Vale, vamos. Me acaba de lanzar un Disipar. Me ha lanzado un Disipar pero no ha tenido, me parece que no ha tenido efecto. ¿Por qué? Protecciones contra conjuro eliminadas. Se ve que la imagen espejada no es una protección contra conjuro. Vale, por eso no me la ha quitado. Vamos a ver. Está en luyo ya que es posible. Estoy lanzando aquí más hechizos, libre movimiento. Nuestro Pelagra ya puede atacar. Lo ha lanzado ante el humano. Vamos a hacer libre movimiento también contra el enano. No tenemos hiloso todavía, no podemos darle Minano y un movimiento Vamos a por él No le va a hacer efecto a esto En protección contra la magia Este también tiene libro de movimiento Vale, ya parece ser a quien le ha dado Tenemos un acechador invisible aquí detrás Nos retiramos todos Porque aparte me parece que acaba de lanzar una nube aniquiladora Nube aniquiladora, aquí está Entonces vámonos de aquí Afortunadamente tenemos libertad de movimiento Si no nos habríamos quedado atrapados Vale, tenemos aquí Como veis tenemos aquí la red De todas formas este tiene vida Para echar a los patos Que ataque al mago Todos que ataquen al mago Se ha vuelto a teletransportar Vamos a ver dónde está La nube aniquiladora, pese a tener yo aquí imagen espejada Me va a dar Vamos a lanzar algunos hechizos de protección Y ahora vamos a buscarlo Seguramente esté aquí Nos ha vuelto a lanzar una red aquí Vamos a ver dónde está A ver si lo aniquilamos de una vez por todas Está aquí debajo Vamos a ataque absoluto Vamos a ver si este le va a lanzar Proyecto imagen como puede Vamos a ver si le puede lanzar Sangre ardiente, vamos a ver si le hace efecto Yo creo que sí porque sangre ardiente es de nivel 4 Y él tiene protección hasta nivel 3 Vamos a ver si da tiempo Vale, ya está No le ha dado tiempo Lo ha matado antes el Pelagras y el Keldor Si me llanos podemos salir de la nube aniquiladora Estos enanos, pues bueno, estos pobres desgraciados Dan experiencias y los metan, la verdad Pero bueno, ya me parece que no hay nada por aquí Por aquí había lanzado una nube Esta es bruma mortal La bruma mortal es chunga Es más peligrosa que la nube aniquiladora, creo Y no queda nada Vale, ya se nos ha acabado la celeridad Pero la batalla ha terminado Así que nada Seguramente pues el cuarto símbolo Lo tengamos aquí Vale, lo cogemos Y ya nos quedarían dos Nos quedarían dos porque el tercero A ver, lo que tenía ya apuntado aquí Bueno, el tercero lo tenía el ladrón Marquette Vale, ya fuimos a su palacio Estaba acompañado de un ejército de ladrones Que se aparecían entre las sombras Pero tampoco merecía la pena grabar allí ningún vídeo Porque bueno, el propio jefe, el Marquette Que nos dio el tercer símbolo No hemos tenido que luchar contra él Así que pues nada Y nada, esto ha sido todo en este vídeo Espero veros en el siguiente Un saludo